bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer los bolsillos de la felicidad si quieres saber de lo que te hablo quédate que empezamos pues bienvenidos un día más vamos a empezar a hacer los bolsillos de la felicidad porque los he llamado bolsillos de la felicidad pues porque son unos bolsillos que como habéis visto en la en la intro van llenos de regalitos van llenos de detalles que queramos enviar en en un e-mail un detallito que queramos hacer a una persona sin más porque si pues le hacemos este bolsillo y se lo llenamos de detallitos y qué pasa pues que cuando tú recibes este bolsillo lleno de cosas bonitas pues te da una felicidad inmensa por eso yo los he llamado los bolsillos de la felicidad para hacer estos bolsillos vamos a necesitar tres trozos de cartulina de una medida de 22 centímetros de alto por trece y medio de ancho o si lo queréis que en pulgadas serían cinco pulgadas de ancho por ocho pulgadas y un cuarto de alto y para formar los bolsillos lo que vamos a hacer es colocarlos de la siguiente manera vamos a colocar uno encima de otro dejando un espacio veis los vamos a ir colocando uno encima de otro pero que vayan sobresaliendo uno por debajo del otro esta sería la parte de delante y esta parte detrás la vamos a doblar y la vamos a pegar para formar la parte de abajo del bolsillo y que lo que necesitamos no se nos salga entonces los tenemos colocados le doy la vuelta y por aquí lo vamos a pegar lo doblo hacia arriba y este lo doblo hacia arriba y estos dobleces los pegamos para formar la parte de abajo del bolsillo y así tendríamos ya cerrado nuestro bolsillo por abajo nos faltaría cerrar los laterales antes de cerrarlos voy a asegurar bien con la plegadora le voy a hacer bien la forma de aquí abajo y voy a rasgar esta parte de aquí de cada bolsillo antes de pegarlo para que no se quede tan recta y así nos sirve también de decoración rasgo una rasgo la otra y así nos quedarían los bolsillos rasgados este en principio lo voy a dejar sin rasgar y ahora vamos a cerrar los bolsillos por los lados simplemente poniéndole un hilo de pegamento a cada lado y cerramos y hacemos lo mismo con el siguiente un hilito de pegamento a cada uno de los lados y doblamos y así tendríamos formados los bolsillos y ahora lo que nos quedaría sería decorarlo y rellenarlo con lo que le queramos incluir dentro yo para decorarlo voy a utilizar de la colección Isatis de Artemio voy a decorar los precortados que tengo por aquí algunas pegatinas y estos clips que hice también con figuras de Artemio y etiquetas voy a ir viendo como quiere la composición para irlo decorando bueno como la colección está un poco mezclada entre navidad y otoño lo que es de navidad lo he quitado y me he quedado un poco con lo de... me he quedado con lo de otoño entonces esto se lo voy a coger aquí le voy a hacer un agujero con la croppadile y se lo voy a coger con un eyelet y le voy a sujetar a la vez un lazo para que me sirva también de decoración vamos a hacer con el agujero grande voy a poner un trozo de este cordón emplateado y se lo voy a sujetar, a ver voy a cortar más o menos lo que necesite y lo voy a sujetar con el eyelet sujeto el lazo con el eyelet a la vez que el troquelado y ahora ya una vez que lo tengo sujeto con la croppadile lo apretamos y lo cerramos ¿veis? y ahí se nos queda sujeta la etiqueta y el lazo a la vez y así nos sirve también de decoración vale y ahora pues una vez que lo tenemos así simplemente hay que ir irlo rellenando, le voy a poner en esta parte de aquí le voy a colocar los clips sujetos en ese bolsillo en este bolsillo de aquí le voy a meter también unas blondas para que la persona que la reciba la pueda utilizar de decoración y le voy a meter también los más troquelados de la colección le voy a incluir también estas etiquetas le voy a incluir también unos restos de papel unos trozos de papel de la misma colección de Artemio y Satis y voy a ver donde me encaja mejor metérselo voy a reorganizar todo para ver cómo quedan mejor los bolsillos pues mirad aquí lo tenéis ya terminado le metí por aquí los papeles de la misma colección las etiquetas las blondas unos die cut el clip y aquí le cogí otros dos otras dos tiras de papel que van simplemente cogidas con el clip para que la persona que lo reciba las pueda utilizar también en sus en sus proyectos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta idea que os he preparado para hoy dejadme vuestras opiniones en los comentarios y por aquí os voy a dejar el botón para que os podáis suscribir y por aquí otro vídeo por si os apetece verlo mientras os preparo el siguiente muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo adiós y